¿Qué tal amigos? Les saluda con gusto el profe Camacho. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a trabajar una cápsula en donde les voy a mostrar cómo realizar un muestreo de tipo aleatorio simple. Entonces vamos a trabajar una serie de datos y bueno pues bienvenidos a este ejercicio. Bien, primero que nada vamos a recordar lo que es un muestreo aleatorio simple. Se dice que es una técnica de muestreo de tipo probabilístico en donde nosotros vamos a seleccionar un conjunto de elementos de una población. Esto corresponde a una muestra y cada elemento seleccionado de nuestra muestra va a tener la misma probabilidad de ser elegido. Entonces en nuestro ejercicio hemos recolectado la edad de 45 jóvenes que se encontraban en un campo de fútbol. Son 45 edades expresadas en años que nosotros ya tenemos capturadas precisamente en nuestra hoja de Excel. Y bien, de esas 45 edades nosotros vamos a hacer una selección o una muestra de, en este caso, la tercera parte que corresponde al 33.33%, lo cual esto sería de 15 individuos o de 15 elementos. ¿Por qué seleccionamos una muestra de la tercera parte? Porque aquí la sugerencia es que se pueda realizar un muestreo de un 5% a un 40%. Entonces nosotros decidimos tomar esa cantidad como nuestra base para nuestro ejercicio. Y bien, ya una vez que tenemos nosotros en claro cuántos elementos corresponde a nuestra muestra, pues vamos a empezar ya a calcular o a generar el muestreo aleatorio simple. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a situar en este caso en la celda G4, donde vamos a empezar ya a escribir, pues, los elementos que se van a seleccionar, pues, de todas las edades que tenemos por este lado recolectadas. Y vamos a usar una función que se maneja en análisis de datos aquí en Excel, que se llama muestra. Esta función nos va a permitir, precisamente, generar un muestreo aleatorio simple. Para ello, nos vamos a ir a la sección de datos para ver si ya se encuentra activada. Muchas de las veces Excel no la tiene activada, pero la podemos activar nosotros. Aquí, si se fijan, no la tengo activada. Y lo que vamos a hacer es activarla para poder usarla. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir a archivo. Vamos a activar esa opción primero. Y luego, después de archivo, nos vamos a ir donde dice... Opciones, en la parte de abajo. Vamos a darle un clic. Se va a abrir una ventana. Ahí nosotros vamos a elegir, en la sección del lado izquierdo de la paleta, complementos. Complementos va a ser nuestra sección. Y bueno, ya de ahí, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí hay una lista de complementos. Algunos están activos, otros están inactivos, ¿verdad? Y en la parte de abajo dice complementos de Excel. Y luego está un botón que dice ir. Vamos a darle ir para empezar. Y ahí vamos a palomear. Vamos a activar la casilla que dice herramientas para análisis. Para análisis de datos estadístico y de ingeniería. Eso es lo que vamos a activar. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar un poco a que Excel vaya cargando esa opción para poder realizar nuestro ejercicio. Y bueno, si se fijan ya en la cinta del menú datos, en la parte de la derecha, ya se cargó esas herramientas. Pues vamos a usarlas. Vamos a paralizar nuestro ejercicio. Vamos a darle un clic a análisis de datos. Sin dejar de situarnos en la celda G4. Vamos a estar activos ahí. Vamos a empezar a que se cargue. Hay que tener un poquito de paciencia mientras va cargando las librerías correspondientes de nuestro programa. Bien. Y entonces ya nosotros ya tenemos una lista de funciones para análisis. Pues nosotros vamos a elegir la que dice muestra, sin lugar a dudas. Y le vamos a dar a aceptar. Se va a abrir un menú en donde nosotros vamos a especificar ahora sí la información de lo que queremos obtener. Primeramente dice la entrada va a ser el rango de datos. En este caso, pues nuestra población. Vamos a darle un clic aquí para ir a seleccionar las 45 edades que fueron precisamente capturadas en ese campo de fútbol. De jóvenes. Vamos a regresar picándole o dándole un clic a esta parte. Y bueno, ya tenemos nuestros datos de entrada. Ahora vamos a regresar. Vamos a mover un poquito esta ventana nada más para que se vaya apreciando mejor. Y luego en la parte del centro de esta ventana dice método de muestreo. Ya está activo aleatorio. Que es el que queremos realizar porque es un muestreo de tipo aleatorio simple. Y el número de muestras, ahí le vamos a decir que es 15. Estamos eligiendo el 33.33% del total de la población. Y luego ya donde dice opciones de salida. Es decir, donde queremos que coloque la muestra. Pues nosotros le vamos a poner aquí. Vamos a activar esta opción rango de salida. Y le vamos a decir que la escriba en esta celda para que le despliegue hacia abajo las 15 muestras. En la celda G4. Vamos a regresar. No le un clic aquí. Ya tenemos todo listo. Y ahora finalmente damos a aceptar. Entonces aquí nos está marcando por aquí un error. No hay problema. Ya sé cuál es el error. Este dice que acaba de tomar en cuenta pues la información de los datos que estaban ahí. Y los va a desplegar debido al tamaño de la muestra. Ya están generados. Entonces son 15 edades que se seleccionaron de manera aleatoria en este tipo de muestreo. Y así se fijan ya las tenemos aquí. Y todas son obtenidas precisamente pues de nuestra población que son 45 edades. ¿Qué sigue? Pues bueno aquí la recomendación. Vamos a poner cuadrícula al resultado. Vamos a poner aquí un poquito de cuadrícula. Nos vamos al menú inicio. Abajo donde está el tipo de letra. Vamos a ponerle donde dice todos los bordes. Nada más para darle un poquito de formato. Y lo vamos a centrar. Bien. Para terminar mi cápsula. Ya nada más lo que voy a realizar es. Voy a calcular la media, la varianza de la desviación estándar. Tanto de la población. Es decir de las 45 edades. Como de la muestra que yo elegí. Y vamos a hacer la diferencia entre medias. La diferencia entre varianzas. Y la diferencia entre desviaciones estándar. Para ver qué tanto error. Este encontramos en lo que es la muestra. Y la población en cuanto a estas medidas estadísticas que son importantes. Vamos a empezar con la media. Recordando un poquito cómo se calcula la media. Vamos a escribir signo igual. Y la función media se calcula con promedio. Vamos a seleccionar aquí en Excel promedio. Y vamos a elegir el rango de celdas donde se encuentran las edades de la población. Porque estamos calculando primero la media de mi población. Vamos a hacerlo. Voy desplegándome poco a poco. Lentamente. Y bueno ahí está ya. Voy a bajar un poquito nada más. Y ya tenemos en mi función promedio. Bueno pues el rango de celdas donde queremos calcular esta función. Vamos a cerrar paréntesis y dar un enter. Y bueno ahí es el promedio de edades de nuestra población. O la media. Vámonos con la varianza. Vamos a situarnos en la celda G22. Ponemos signo igual. Y aquí vamos a usar la función que se llama var.p. La función var.p dice que calcula la varianza de una función de una población total. Entonces vamos a abrir. Y vamos a seleccionar si se fijan. Nuevamente. Pues el rango de celdas donde se encuentran mi población. Que en este caso es desde la C4. Ya para no seleccionarlos con el mouse. Sino escribirla. Hasta la C48. C4 a C48. Entonces ahí voy a escribir. Que desde la C4. Dos puntos. A C48. Y se fijan. Vean como ya Excel interpreta que los datos a seleccionar. Están ubicados en esa columna. Bien. Vamos a cerrar paréntesis y dar un enter. Y ya tenemos nuestra población. Perdón. Nuestra varianza para la población. Ahora por último. Para terminar esta primer parte. Tenemos la desviación estándar. De la población. Entonces. Vamos a. Nuevamente. Poner signo igual. Y buscar una función que nos calcule la desviación estándar de una población. Y esta función. Se llama. Desvest.p. Calcule la desviación estándar de una población. Vamos a abrir. Y vamos a seleccionar nuevamente las celdas. Donde se encuentran los elementos de mi población. Que es de C4. Habíamos dicho. Hasta la C. C48. Vamos a escribir ese rango de celdas. C4. Dos puntos. C48. Cerramos paréntesis y damos un enter. Si se fijan. Ya terminamos. La media. La varianza. Y la desviación de nuestra población. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora. Para. Para. En este caso. Los datos de la muestra. Es decir. De estos 15 elementos que obtuvimos con la función muestra. Bien. Aquí vamos. Va a cambiar un poquito. Sobre todo. Las funciones que se usan para varianza de desviación estándar. Sin embargo. La metodología es similar. La media. No tiene problema alguno. Es. Es fácil. Porque la función es promedio. Entonces ponemos signo igual. Promedio. Abrimos paréntesis. Y seleccionamos. El rango. De datos. Donde se encuentra mi muestra. Que en este caso son 15. Y están en la columna G. Cerramos paréntesis. Y damos un enter. Y ya tenemos. La media. De mi muestra. Vamos a proceder ahora con la varianza. La varianza de mi muestra. Vamos a poner signo igual. Y vamos a buscar una función que se llama var punto. Aquí se. La función para la. La varianza de una muestra es. Var punto S. Entonces esa es la que vamos a usar. Para la población usamos la var punto P. Esa es la diferencia. Entonces var punto S. Y luego ya se abre un paréntesis. Vamos y seleccionamos. Los elementos de mi muestra. El rango donde están ubicados. Ahí están. Y cerramos. Paréntesis. Para que nos calcule la varianza de mi muestra. Finalmente vamos a calcular la desviación estándar de mi muestra. Ponemos signo igual. Y luego escribimos desvest. Y la función. Que nos calcula la desviación estándar de la muestra. Se llama. Desvest punto M. En la población era desvest punto P. Aquí es. Desvest punto M. Vamos a abrirla. Y. Vamos ahora a seleccionar en su argumento. Los datos de mi muestra. Que repito. Estaban ubicados. En la celda. O mejor dicho. En la columna G. Listo. Ya tenemos el rango de datos. Cerramos paréntesis. Y damos un enter. Y ya tenemos. Este. Pues nuestra información. Ya nada más vamos a calcular el error. Que se considera el error. Que sería la diferencia. Entre. La media de la población. Menos. La media de la muestra. Para ver qué tanto. Está variando. La selección de nuestros datos. Si nos fijamos. Es. Es un número pequeño. Es menos cero punto. Setenta y uno. Esto nos habla de que la muestra. Que estamos tomando. Es representativa. Y es muy buena. Cuando el error. Es pequeño. Cerca de cero. Estamos hablando de que. La muestra. Efectivamente. Realizó una selección. Importante. Y representativa. De la población. Vamos a ver ahora la varianza. Vamos a hacer. La resta entre las varianzas. Entonces. La varianza de la población. Menos. La varianza de la muestra. Para ver. La diferencia. Ya una vez que elegimos. La fórmula. Damos un enter. Y también sale. Un. El error. Es pequeño. Es menos. Punto sesenta y uno. Veintitrés. Quiere decir que. Nos está dando. Una muestra. Muy representativa. Del conjunto de datos. Este. No está variando. De una manera tan. Considerable. Entonces. Vamos por buen camino. Vamos a cerrar. Con la desviación estándar. Entonces. Escribimos. Igual. Vamos a restar. La desviación estándar. De la población. Menos. La desviación estándar. De la muestra. Para ver. Cómo andamos. Y aquí también. Pues obtenemos. Un número cercano a cero. Es menos. Punto diez. Y entonces. Pues bueno. Hemos terminado ya el ejercicio. Analizando un poco. Pues nuestra muestra es buena. Repito. La característica que tiene esta técnica. Demuestreo es que. Cada elemento de la población. Tiene la misma probabilidad. De ser elegido. Y entonces. En ese sentido. Pues. Obtuvimos. Una muestra. Importante. Buena. Del. De la población. Los errores salieron mínimos. Con esto concluyo mi cápsula. No sin antes agradecerles. Mandarles un cordial saludo. Y un fuerte abrazo. Para todos. Muchas gracias.